1, 2, 3, 4, para juntar mi pierna derecha entre su dos piernas Chicas, porque no tenemos nuestro básico, igual, igual. Nosotras básico todo el trato, no lo perdemos. Chicos, estamos un poquito flexionados con la pierna entre la luna y la chica. desde aquí, se gritando la pierna de esta, ponen el suelo, miramos la boca de mi izquierdo, le gritamos y le vamos a la cima. ¿Ok? Vamos a hacer el suelo. Chicas, cuando el chico se me coloca delante y pone la pierna de aquí, yo ya sé que viene algo de corporal, entonces lo que voy a hacer va a ser buscar el contacto con mis piernas. No hace falta que lo agarremos. ¿Cuál? No te hace falta, si quieres, sí, pero no te hace falta. Pero lo importante es indicar que tienes aquí, entonces la chica debería hacer contacto y es el chico el que empuja esa pierna. Eso es, otra vez, un paso en detalle, máximo, un, dos, tres, en detalle, quinto, seis, siete. Así, tenemos que tomar, necesitar la chica, para sacar la cabeza, se toma la primera contacto, en manos, tomamos brazos, 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 y nuestra condición. Desde aquí, a un círculo caminando, entre los otros en su palma, seis, siete, ocho, a un círculo, uno, uno, dos, tres, y abajo para la chica, tenemos que hacer contacto. Desde aquí, desde aquí, vamos a hacer, lo que hago es la chica. Sí, en el cinco, abajo la chica. En el seis, en el centro del intercambio, la que se va a ir abajo, 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 vuelvo, está decidiendo todo lo largo, la subo, 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 la subo arriba. Ok, ahora tenemos que hacer contacto. Vamos, 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 vamos. Voy a hacer contacto. Voy a hacer contacto. Voy a hacer contacto. Y, uno, dos, tres, abajo. En el cinco, en el centro del intercambio, abre, a la vez que sigo la chica. Tengo que intentar que en el centro del intercambio se abra todo lo que pueda para que va a pasar a la base. ¿Vale? Si vieron que no lo he seguido, va a ir conmigo, deslado un poquito más. Voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, y el trío de mi fría está tan profundita. Si, ¡gasta y listo!